Este fin de semana arrancó de la mejor manera para clientes y amigos del bar Meta que este viernes 2 de septiembre celebra lo grande 4 años de ofrecer diversión a la juventud de Chilpancingo y como es costumbre ni las cámaras de sobremesa y tampoco yo podíamos dejar pasar una buena fiesta sin estar presentes. La celebración dio inicio desde muy temprana hora con rifas, sorpresas y regalos al son de la música de viento que incitó a los presentes a divertirse y bailar por varias horas. A esto le siguió la participación de la Máscara del Santo que desde un principio puso a todos a brincar y a bailar. ¡Gracias! 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 Momento que aprovechamos para checar las impresiones de los asistentes. Algunos bailaban y corrían al ver las cámaras, otros gustosos nos platicaron sobre la velada y aceptaron que durante estos 4 años Meta ha sido su segunda casa. Sí, la verdad que sí, cada 8 días vengo. ¿Lo que más ha disfrutado de la noche? La Máscara del Santo, lo mejor de la noche. Es mentira. Es mentira la verdad. De vez en cuando sí, venir aquí un ratito, convivir con los amigos, disfrutar de la música sobre todo y ya. ¿Le creemos? Claro, o sea, de verdad, es infinito creerle porque de verdad, no nos pasamos aquí, pero de verdad es agradable conocer a gente y estar de nuevo aquí. Es genial. Algunos otros bromearon ante la cámara e incluso llegaban de sorpresa. O bueno, eso creo. ¿Bailamos? Muchas gracias. Me está invitando a bailar, ¿qué onda? Sí, vamos a bailar, güey. Se me haces muy guapo, güey. Continuamos con el recorrido y el baile y la buena música continuaron, aunque eso de bailar sensual a veces resulta muy peligroso, pero muy divertido. En fin, la noche continuó y no cabe duda que el bar Meta se presta para cualquier ocasión, incluso para declarar el amor a tu pareja, tal como lo hizo mi amigo Felipe Akari, quien esa noche estuvo bastante romántico, muy desafinado por cierto, pero romántico al fin. Estoy muy enterado que ellos próximamente se van a casar, ¿por qué no le cantas un poquito a Akari? La noche continuó y la música de igual manera. La velada se tornó muy divertida y sobre todo llena de festejos por estos cuatro años del bar Meta y esperando vengan muchos más para seguir pasándonos noches de lujo solo en Bar Meta.